Muy buenas tardes a todos. En principio quiero expresar mi agradecimiento por la felicidad que han tenido el día de hoy, de permitirme compartir en esta tarde algunos comentarios personales que tengo respecto de los últimos precedentes de la comunidad magistral, a el pino respecto tanto de materia simulada, materia notarial, como materia magistral. Y agradezco en principio en que ello se haya dado al doctor Carlos Caballero Burgos, el decano del Colegio Naturalista de la Bahía, por haberme permitido estar el día de hoy aquí en esta ciudad de Chitlaya, en la que siempre es tan honroso y tan gustoso venir las veces que se ha podido. También quiero agradecerle al doctor José Guachillo, muchas gracias doctor. Esto es posible en la medida de que aquí existe una junta de decanos, que esa junta de decanos hay ciertos compromisos que entiendo van asumiendo permanentemente respecto a la formación académica de cada uno de nosotros, nos estamos involucrados en el derecho notarial y el derecho registral. En ese aspecto va mi agradecimiento y a cada uno de ustedes, señores decanos de los diversos colegios de notarios del Perú y los tres notarios, excompañeros también del registro. Señores todos, colegas, esperamos que esta tarde no sea tan aburrida y podamos conversar sobre estos precedentes y esperamos no hacerlos dormir por lo menos, porque si no pues vamos a tener que acercarnos y hablarles casi al oído a ver si logramos despertarnos. Entonces, fíjense que el vínculo a nivel de los registradores y los notarios, también del derecho notarial registral, es que ambos hoy en día vamos garantizando el tema de la seguridad jurídica, pero más bien esa seguridad jurídica que va a traducir a lo que nosotros vamos denominando las titularidades reales. Registradores y notarios nos encargamos básicamente de empezar a producir titularidades reales que estén básicamente protegidos por una regla de propiedad, esto es la posibilidad que una persona que adquiera un derecho a través de un notario y que esto excede al registro, no pueda ser burlado su derecho por cualquier tercero, por cualquier particular, sin que previamente haya obtenido el consentimiento y el pago del costiprecio que correspondería a la cesión de su derecho como cuando esté corresponda. Y ahí la labor que nosotros tenemos, y ahí la labor también de dónde proceden puntualmente los recursos y cómo controlamos la procedencia legal de esos recursos que tienen que ver básicamente con el lavado de activos. El tema del lavado de activos, el tema del derecho notarial y el derecho registral, fíjense que esos constantemente, sobre todo en estos tiempos, estamos constantemente en actualización. Hace poco en Montevideo, en Uruguay, hubo todo un tema de titularidades reales, lavado de activos. Panamá, por ejemplo, que se considera un paraíso fiscal, hoy en día tiene un registro para personas vinculadas al tema de lavado de activos, un registro jurídico del que se ha desprendido un poco de personal que trabajaba para el registro de propiedad Panamérica. Nosotros vamos, no camino a tener un registro de vacunado y plaza, pero sí vamos camino a hacer controles, sí vamos camino a que nuestra función por lo menos cumpla dentro de lo que tanto proponemos, tanto notarios como registradores, seguridad jurídica. Pero vuelvo a decir, la seguridad jurídica queda vacía si es que nosotros no proponemos titularidades reales. Y la titularidad real sólo puede ser entendida en su máxima expresión cuando hablamos de reglas de propiedad. Y vuelvo a reincidir en eso. Las reglas de propiedad que logramos dar la suma del notario con el registrador se traduce en que ninguna de las personas que accede a un notario a pedir un servicio y que luego accede al registro vea afectado su derecho sin que éste previamente haya prestado su consentimiento. Esa regla de propiedad sólo puede ceder puntualmente a una regla de responsabilidad cuando hablamos del Estado. Cuando hablamos del Estado, claro, para el Estado sí puede perfectamente afectar mi derecho sin mi previo consentimiento. Y esto podría ser. A eso se debería llegar. A eso debería ser el norte al que nosotros apuntamos en la labor registrada. Y esperamos que eso, por ejemplo, vaya de la mano con el alcance y el avance de ciertos derechos. Derechos, por ejemplo, que empezamos nosotros, ojo, y empezamos nosotros a tratar de no reconocerlos ni siquiera inscribirlos, como por ejemplo el derecho de multipropiedad. Como por ejemplo el derecho de plataforma. Un derecho de plataforma que va de la mano al avance de desarrollos de proyectos, de transportes, que implican puntualmente, por ejemplo, de que sobre una edificación, sobre una vía, puedan edificarse proyectos inmobiliarios. Que no estamos hablando de un derecho de superficie, pero que tampoco estamos hablando de un derecho de propiedad horizontal o un derecho de propiedad exclusiva y común. Entonces, ir de la mano, por ejemplo, que el tema de destruir la multipropiedad. Y no estamos faltando, por lo menos ese es mi parecer, no estamos faltando el principio de legalidad de los derechos reales. Ojo, una cosa es legalidad de los derechos reales y otra cosa es tipicidad de los derechos reales. Y nosotros hemos recogido el principio de legalidad de los derechos reales. Hemos recogido el tema de la tipicidad de los derechos reales. ¿Y por qué tendrían que incorporarse esos derechos? Por ejemplo, al registro que hoy en día nos resistimos a una inscribida, es porque eso tiene efecto real. Porque eso tiene trascendencia real. Y eso se necesita formalizar. ¿Desde dónde? Desde el notario. Me preocupa escuchar el tema de la justicia de paz. Me preocupa escuchar el tema de las escrituras imperfectas. Yo tengo un aproximado de 10 años casi en el registro. Y en la oficina, bajo que es la oficina registral de Cajamarca, solo se logró describir un solo acto con una escritura imperfecta. Y el único registrador que escribió ese acto con escritura imperfecta está despedida. No hay más. Claro, porque no se hizo los controles puntualmente. Fue con negligencia en la calificación registral. Y por eso. Pero no lograron ingresar. Porque no solo se trata de transmitir o pedir un oficio al colegio de notarios. Se trata de mirarle la formalidad. Se trata de mirarle la competencia. Se trata de hacerle que cumpla, por ejemplo, que el parte sea emitido por la justicia, es decir, por el Poder Judicial, por su órgano de apoyo a la justicia de paz, para poder darle por lo menos alguna certitud. No se trata con el solo hecho que me haga llegar un escritura imperfecta para yo proceder a un ordenamiento en un escritura público. Yo necesito que eso tenga una procedencia correcta. Y la procedencia correcta puntualmente conforme a la ley de justicia de paz. Desde que me venga, si es una escritura de 16, 17, 18 años, hay una obligación de remitirlo a los órganos de apoyo de justicia de paz. Y ellos tendrían que remitirlos en paz. Porque si no, fíjese, nos van a enteratar la fecha cada vez que fuera. Y uno no puede estar trabajando como todos los días, seguro. Varios de ustedes lo harán, como también lo hacemos nosotros, echándose una, persignándose al Señor, que no nos suceda absolutamente nada. Y luego nos estén con todos los procedimientos administrativos disciplinados, habidos y para ver. Pero esas reflexiones, señores, trabajemos porque busquemos a lo que decía al comienzo de la exposición. Busquemos titularidades reales con reglas de protección, de reglas de propiedad. Y eso estamos en un compromiso, tanto ustedes como nosotros. No podemos ser los registradores los que tachamos y decían se está jalando. No estamos jalando. Tratemos de ver cómo nos apoyamos fundamentalmente en el trabajo. Cómo nos controlamos mutuamente, que luego no tengamos contingencias. Porque así como ustedes se indemnizan, que el registro también interesa. Bueno, el tema que a mí me permite puntualmente es hablarles sobre los alcances y efectos de los últimos precedentes que ha emitido el Tribunal Registral. Y que están vinculados al tema de propiedad inmueble. Fíjese que adicionalmente a estos tres, cuatro precedentes, para tocarles del año 2016, por lo menos que han sido emitidos, hay precedentes también que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del bloqueo registral. Espero que a nivel del registro ya no existan aquellas observaciones que en el bloqueo registral les estén observando por temas de facultades de representación. Porque sobre eso hay precedentes que no corresponde al registro en el momento del bloqueo de la partida solicitada por ustedes que nosotros hagamos alguna observación vinculada a la representación. Hay un precedente vinculante sobre eso. Hay un acuerdo plenario que a mí seriamente me preocupa y sobre todo cuando tenga que ver con el tema de extinción de sociedades y liquidación de sociedades. El tema de que el liquidador, por ejemplo, no tenga facultades para otorgar una transferencia de propiedad una vez que se ha inscrito la extinción de la sociedad. A mí me preocupa mucho que exista ese acuerdo plenario, porque daña puntualmente a las relaciones jurídicas que puedan quedar pendientes de formalización luego de que se ha inscrito la extinción de la sociedad. Creo que, obviamente, el Tribunal Registral ha entendido que la extinción societaria en Perú es material. Vale decir, una vez que se murió la sociedad inscrita la extinción, el liquidador no tiene facultades para nada. Y que como eso no está regulado en la ley de sociedades, pues le quedaría ir al poder judicial. Eso es inexacto. Porque lo que es el registro es publicitar hacia terceros. Afectar la fe pública cuando inscribe la extinción. Es decir, comunicar a un tercero que no puede celebrar ningún acto jurídico como una sociedad que está extinguida porque ya no está dentro del mercado. Esa es la función. Y que todas aquellas liquidaciones que no hayan concluido satisfactoriamente, por ejemplo, puedan los socios o puede el liquidador, para esos actos en específico, otorgar las escrituras de transferencia. Pero hoy en día, tal como está a nivel del registro, eso no es posible. Porque el registrador tendría que decir, aplicando el acuerdo plenario, no procede. Y por lo tanto, la tacha. Y eso todavía, por ejemplo, haciendo un análisis de lo que puntualmente se ha hecho sobre ello a nivel del Tribunal de Vista, creo que todavía nos falta reevaluarla, nos falta revisarla. Porque estamos haciendo una diferenciación en la muerte de una sociedad que no corresponde hacerla cuando muere una persona natural. Eso todavía queda, por ejemplo, como precedentes. Y ojalá haya oportunidad de hablarnos puntualmente cómo podríamos abordar eso. Y cuál sería también la propuesta a nivel tal. ¿Por qué hago mención a esto antes de comentar los acuerdos por los precedentes vinculantes en materia inmobiliaria? Porque cuando vayan a extender, a certificar la extinción, ojo, para escribir la extinción de la sociedad se necesita el recurso, dice la ley, la solicitud de extinción al registro. Y tiene que estar certificada por notario la firma del liquidador. Cuando hagan esa certificación, yo solo les pido hacer una pregunta a la persona que está certificada. Señor, ¿tiene usted como liquidador o el liquidador, tiene pendiente transferencias de derechos inscribibles en el registro? Si la respuesta es sí, tiene que ser una segunda pregunta. ¿Ya otorgaron las escrituras públicas? Si la respuesta es sí, entonces no, decirle señor, antes de que presente esto, cumpla con otorgar las escrituras públicas. Porque si lo hace en forma posterior, puede darse el caso de cuando llegue al registro, el registrador le tache esas transferencias, sea de vehículos, sea de inmunes. Entonces cuando se certifican esas firmas coleras, lo que hay que hacer puntualmente es hacer esas dos preguntas. No hay que certificar por certificar. Claro, ahí la cuestión pasa mucho en el asistente material. El asistente notarial tendría que tener control de eso también. Entonces, he allí la recomendación en cuanto a ello, aún cuando en el plano particular yo manifiesto mi total postura en contrario del acuerdo plenario emitido por el Tribunal de la Justicia. El primer acuerdo plenario, el primer precedente que tendríamos que aplicar es la rectificación de áreas y linderos unilateral. Es un precedente que tuvo previamente un acuerdo plenario en el año 2013 y que en el año 2016 ya se aprobó como precedente con algunas variantes, algo más beneficioso a lo que decía puntualmente el acuerdo plenario. El precedente señala, procede la rectificación de áreas, linderos y no medidas perimétricas en mérito a escritura pública otorgada por el propietario acompañada de la documentación a la que se refiere el artículo 20 del reglamento de inscripciones del registro de impredios, tanto si se rectifica a área mayor o menor, siempre que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del prediscrito. Dicha rectificación no procederá cuando se efecte derechos de acreedores inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectados o el órgano jurisdiccional o administrativo autoricen la rectificación. Si se dan cuenta, la rectificación unilateral tiene un requisito en el que interviene el notario, es la escritura pública. No corresponde hacer una rectificación unilateral si no hay escritura pública. No corresponde con sólo el plano, no corresponde con sólo el certificado administrativo. El precedente precisa, da igual señores si es que va a área menor o va a área mayor. Pero en sí nos pone un requisito que puntualmente nos llama mucho la atención, que el área de la oficina de catastro en nuestra oficina determina que se encuentre dentro del polígono escrito. Y normalmente cuando uno dice polígono escrito, área mayor, se ve escaparado. ¿Cómo entendemos esa área mayor? ¿A qué se refiere? ¿En qué alcances podemos encontrar nosotros para poder autorizar una rectificación unilateral por escritura pública para área mayor? Lo siguiente que hay que tomar en consideración es que esta rectificación unilateral habla de previo escrito. Consecuentemente, no podemos pensar en rectificación unilateral si vamos a hacer inmatriculación. Entonces, empezamos a ver esos presupuestos con este precedente. Cualquier persona puede rectificar un previo unilateralmente, prescindiendo de los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la ley 27333, sólo con la escritura pública del propietario. Pero siempre que, primero, hablemos de un previo inscrito, siempre que hablemos de que ese previo tenga un polígono dentro del registro, y siempre que el área de catastro de la oficina de registros públicos determine que el área resultante, es decir, el área que queda, esté dentro del polígono inscrito dentro del registro. ¿No? Y esta rectificación puede hacerse tanto para mayor como para menor. ¿Y en qué casos para mayor? Fíjese, hay poquísimas resoluciones del tribunal registral que digan en qué casos para área mayor. Para área menor nadie se ha hecho problemas. Para área mayor hay una resolución que se dio antes del precedente, pero que sí es posterior al acuerdo donde tuvo su precedente, donde se señalaba que cuando el área resultante es mayor a la escrita, sólo si la única medida que se modifica es la que colinda con la vía pública a la que la municipalidad al visar el plano ha brindado su consentimiento. ¿Vale decir? Si vamos a rectificar unilateralmente a un área mayor, la tendencia del tribunal registral está en que esa área mayor afecte a la vía pública. Es decir, puede estar saliendo a la vía pública. Se entiende que no hay afectación a la vía pública si es que logra avisar el plano. Puede ser que haya un desplazamiento mayor, cualquier motivo podría darse para que sea haya autorizado o avisado el plano. El presupuesto, es decir, cuando el área resultante también es menor a la escrita. Una diferencia aquí que hay que tomar en consideración, porque esto es una forma de rectificación creada jurisprudencialmente, no hay antecedente legislativo o normativo alguno, que hay que diferenciarlo de la rectificación por renuncia de área. Porque la rectificación por renuncia de área, ojo, no es una rectificación unilateral. Porque la rectificación de renuncia de área exige, por ejemplo, que no es suficiente que se grafique en el plano el área que va a quedar luego de la renuncia. Es necesario también que se grafique el área a renunciar. En cambio, en la rectificación unilateral, yo solo debo presentar el plano que tiene el polígono resultante. No necesito graficar cuál es el área que se está prestando. No lo necesito. Simplemente es polígono de área resultante. Y en el caso de la renuncia de área, a mí me lleva, por ejemplo, a hacer una crítica a un precedente vinculante que hoy en día les debe estar preocupando, sobre todo porque les están llevando a hacer todo prescripción adquisitiva, es que los instrumentos aclaratorios y modificatorios, en los casos de títulos y matriculatorios, también tienen que tener los cinco años de antigüedad, cuando se refieren a la individualización del problema. Llámese individualización si se está refiriendo a medidas perimétricas, a linderos o a... ¿no? Vale decir que si yo compré una propiedad y esa propiedad la tengo por 200 metros cuadrados con unas determinadas características y no está inmatriculado y no voy al registro a querer inmatricularlo, lo que yo tengo que tener es un plano que por lo menos se adecue en mi escritura o se encuentre en las tolerancias. Si es que no está dentro de las tolerancias, no se puede determinar que se trata del mismo predio, lo que me queda a mí es hacer una rectificación de áreas y linderos si es que existiese una diferencia entre la realidad con los datos de la Escritura Pública. Y el Tribunal Registral lo que sacó un precedente vinculante diciendo, esa rectificación también necesita cinco años. No aplica el décimo pleno, porque en el décimo pleno el Tribunal Registral también señaló que todas las rectificaciones de los actos se retrotraen a la fecha originaria del acto. Dijo, no, ese pleno no aplica para el caso de individualización. Entonces, a ustedes lo que llevaría es hacer la rectificación, pero si viene una rectificación por parte de un procedimiento de la 2733, una rectificación notarial, colegas, les comento que se han tachado. He hecho un seguimiento pequeño de las resoluciones del Tribunal Registral de la Sala Norte, Sala Caería de las Apelaciones, y han tachado, han tachado rectificaciones notariales, que van de la mano con títulos sin matriculatorios, porque la rectificación notarial tendría que cumplir también los impuestos. Particularmente, yo digo ahí, manifiesto en mi total discordancia, sobre todo en ese tipo de procedimientos. Yo creo que podemos analizar ese precedente en el caso de los documentos rectificatorios de la individualización del Tribunal, que también cumplen los cinco años, pero no propiamente cuando se da una rectificación, sino cuando se da una anovación. Les comento cómo se lió ese precedente. Ese precedente será, cuando ingresa un título a Chiclayo, con una ubicación dentro del departamento de La Marieque, y básicamente en la ciudad de Chiclayo, sale observado y reingresa la nueva escritura, aclarando la compra-venta, donde le dicen, disculpenos, nos hemos equivocado el lugar. El premio está ubicado en Chiclayo, está ubicado en Viola. Y sus características son estas, y sus áreas son estas. En términos sencillos, lo que habían hecho al parecer es, habían buscado una escritura fiscal, antigua, para tratar de rectificarla, meter un nuevo crédito en esa rectificación y tratar de inmatricularla, para así saltarse los cinco años. A mí me parece que cuando el registrador pueda advertir casos de innovación, porque ahí lo que concretamente no hubo una rectificación, hubo lo que se llama en el derecho de obligación es una innovación, porque se está cambiando el objeto puntualmente. Y si hubo una innovación, el contrato quedó sin efecto para haber un nuevo contrato. Y ahí me parece que está bien. Pero ese hecho llevó a que se digan todas las rectificaciones. A mí me parece que ese precedente tendría sus excepciones en los procedimientos notariales de rectificación, tendría sus excepciones en la rectificación de áreas cilinderos por renuncia de área, porque en la renuncia de área, ojo, no estamos rectificando, en la renuncia de área, en concreto estamos reduciendo área, por cualquier situación. Pero lamentablemente, colegas, en estos momentos, la situación es la que les acabo de describir, que cualquier rectificación se iría a la tacha. A mí me ha servido, por lo menos, esta posición que les acabo de narrar, para apartarme del precedente, en algunos casos, donde considero que no hay completamente una renuncia de área. Me parece que la excepción, rectificación de áreas cilinderos judiciales, rectificación de áreas cilinderos notariales, rectificación por renuncia de área, o reducción de área, no tendrían por qué esperar los cinco años. No tendrían. Pero claro, hay que esperar que también otros colegas coincidan. Y si les pregunto si coinciden, les comento que no se ocupan los votos necesarios en el diálogo con el tribunal registral para llevarlo a que eso se decida como un precedente. Ha quedado como un acuerdo en mayoría, pero mis colegas registradores, que fueron registradores en su momento, consideran que eso les queda puntualmente a la decisión y libre al medrillo de los colegas registradores. Dentro del plano de independencia que es puntualmente que tienen el diálogo. Entonces, les trago allí que la rectificación por renuncia de área, en el plano personal no la considero una rectificación única. Y no la considero porque los requisitos son distintos, sobre todo en el tema de los planos. La rectificación unilateral es suficiente graficar el predio resultante que va a quedar producto de la rectificación. En la renuncia de área tienes que graficar lo que estás renunciando para poder identificar si se trata del predio primigenio o no se trata del predio primigenio. El tema de la rectificación unilateral. Hay que tomar en consideración de que cuando salió el precedente, el precedente señaló que no es posible hacer una rectificación unilateral. En los casos donde haya un gravamen, donde haya una carga o media judicial, no es posible hacer una rectificación unilateral sin que previamente hayamos obtenido el consentimiento del acreedor o del juzgado para hacer la rectificación unilateral. Esa regla ya tiene su excepción. que la excepción se da en aquellos casos donde el motivo de la rectificación esté registrado con anterioridad a la creencia o a la medida cautelar. A ver, ¿cuándo con anterioridad puede llegarse a eso en el registro? Regularizaciones de fábricas, de la 27157, con formulario. Hay situaciones donde la fábrica declarada con el predio de ubicación, con el área de ubicación discrepa de lo que tiene el registro. Y eso no es motivo, ojo, para que el registrador rechace la declaratoria de fábrica. Eso es motivo simplemente para escribir una carga técnica en la partida registral. Y si con eso escribimos una carga técnica en la partida registral, considerarán a mí que ya estamos advirtiendo de una discrepancia entre el área real con el área registrada. Luego a eso, es decir, luego que se inscribe la declaratoria fábrica, luego que se inscribe la carga técnica por haber discrepancia, por ejemplo, entre el área inscrita con el área real, al momento de ser la declaratoria fábrica, nos viene un embargo. O nos viene una hipoteca. Si aplicamos a Cajatable el precedente a rectificación unilateral, la respuesta sería no procede a inscribir la rectificación unilateral porque no hay el consentimiento, por ejemplo, del acreedor. No hay el consentimiento del juzgado en los casos donde haya medida cautelar. Pero aquí nos hemos dicho que si la carga es anterior, a eso sí procede. Entonces, un ingeniero podría hacer los planos, luego podría otorgarse la escritura pública, pero siempre de rectificación unilateral, siempre que se advierta también de que el motivo de la rectificación esté publicitado antes de la creencia o antes de la medida cautelar. Y ese es en el supuesto de las declaratorias de fábrica que tienen inscripciones de cargas por cuanto existe discrepancia entre el área real y el área inscrita. Las rectificaciones unilaterales también podrían ayudar a eliminar duplicidades. También podría, ojo, para qué pueden hacer el caso que a ustedes cuando quieren hacer una rectificación unilateral les traigan el informe técnico de catástrofe, la búsqueda catastral, y en la búsqueda catastral digan que hay unas superposiciones. Si la superposición es preexistente, colegas, no es motivo tampoco para rechazar la superposición, perdón, para rechazar la rectificación unilateral. No es motivo, no habría el registrador por qué afectar esa rectificación unilateral, porque se entiende que esa superposición preexistente ya la tenemos a nivel de la reposición. Un dato adicional que está en una resolución 1256 del año 2018, posterior a este presidente es que la rectificación unilateral no procede también si es que el área de catástrofe señala que a sus ríos desplazan desplazamiento de su ubicación espacial, superponiéndose a los predios colindantes. Ahí no podríamos decir que hay superposición preexistente solamente, sino que aquí hay un tema de desplazamiento, posiblemente producto del desfase. ¿No? Porque en algún momento pretendieron que se inscriba una rectificación unilateral donde el área de catástrofe informó que el predio a la vez también se está desplazando en cuanto a su ubicación. Y eso está generando superposición. La observación fue por el motivo de la superposición. El tribunal corrigió, dijo, no solo es un tema de superposición, porque nosotros ya hemos señalado que la superposición es preexistente, no es motivo para rechazar las rectificaciones unilaterales. Lo que aquí está sucediendo es que tú también lo estás cambiando de lugar. Y si lo estás cambiando de lugar, eso está generando una superposición nueva, no está generando una superposición preexistente. Y por lo tanto, dijo, no procede la rectificación unilateral. En términos generales, entonces, de lo que he dicho, una rectificación unilateral desarrollando el precedente vinculante y desarrollando las resoluciones que les acabo de comentar, pues la regla sería que lo solicite el propietario inscrito, que se acompañe a la documentación prevista por el artículo 20, vale decir, tanto para predios urbanos o para predios rurales. Que el área de catástrofe determine indubitablemente que el polígono resultante se encuentra dentro del ámbito geográfico del predio inscrito, tanto para área mayor como para área menor, en el área mayor, con la tingencia que señalaba hace un momento. Que no se superponga a predios colindantes, es decir, que no se generen nuevas superposiciones. Si el predio se encuentra afectado con gravámenes convencionales, inscritos o medidas cautelares, deberá acreditarse la autorización del acreedor, el órgano jurisdiccional o el órgano administrativo correspondiente, salvo que, es decir, que eso no será exigible, salvo que el motivo de dicha rectificación está registrado con anterioridad a la creencia o medida cautelar. El siguiente precedente de observancia obligatoria es también vinculado al tema de la rectificación, rectificación por error de cálculo. El tema de la rectificación por error de cálculo, valga en verdad, es que es el precedente que más ha sufrido precisiones, más han sufrido los veivenes del órgano superior en decidir cómo debe ir el tema de error de cálculo. Lo precisó, lo volvió a precisar, volvió a hacer un acuerdo y lo volvió a precisar. Así ha sufrido. Si uno busca en la relación de precedentes, este es el que más ha sufrido los cambios de opinión del superior, porque puntualmente también esto no está regulado a nivel de una norma en específico, esto también es desarrollo jurisprudencial a nivel de las resoluciones del tribunal magistrado. Esta rectificación empezó básicamente en el pleno del año 2006, 12 años en este precedente vinculante, y señaló que es escribible la rectificación de área de un predio urbano en mérito a plano y memoria descriptiva visado por la autoridad municipal correspondiente, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos por el artículo 13 de la ley 27.3.3, si el error surgió del equivocado o inexacto cálculo de su área, siempre que el área de catástrofe determine que los linderos, medidas perimétricas de ubicación espacial del predio, no han sufrido variación a la luz. Esto llevó a que los registradores, dentro de los fluyo, se piensen pues de que la rectificación por error de cálculo solo procedía en principio para predios urbanos, se descartaba la aplicación para predios rurales. Y también, siempre que el área de catástrofe determine que los linderos, medidas perimétricas de ubicación espacial no hayan sufrido variación, si es que el área de catástrofe decía que no puede indicar si ha sufrido o no ha sufrido variación por ausencia de datos, también se lo rechazaba. Entonces, con eso empezó, de esa forma empezó a aplicarse, inaplicable para predios rurales y también aplicable solo para predios inscritos, no aplicable en el caso de inmatriculaciones. Y lo siguiente es que el área de catástrofe tenga siempre datos del polígono, fíjese. Aquí la pregunta es, que el área de catástrofe, en el caso de la rectificación por error de cálculo, determine si es que forma parte, si es que está dentro del polígono, si es que ha sufrido variación o no ha sufrido variación. No, le exigía el área de catástrofe que tenga datos, tal como le he señalado en la rectificación unilateral. En la rectificación unilateral se le escapaba. Si es que el área de catástrofe dice que no puede determinar que el polígono inscrito se encuentra, que el polígono rectificado se encuentra dentro del polígono inscrito, no va en la rectificación unilateral. Es decir, aquí sí juega la ausencia de datos en contra del usuario. Y eso rompe a la regla general que tiene el Tribunal de Registro, en que la ausencia de datos no es y no debe perjudicar al usuario. Pero en la rectificación unilateral todavía esa regla no se rompe. Lo que sí se rompe es en este tipo de rectificaciones, en la rectificación por error de cálculo. En esta rectificación de error de cálculo, luego se hizo una precisión a este precedente y se señaló. No procede la rectificación de área con la sola representación de planos visados por municipalidad en supuestos distintos al error de cálculo. ¿Qué nos está señalando ahí? No puedo rectificar medidas perimétricas con error de cálculo. No puedo rectificar linderos con error de cálculo. Solo puedo rectificar lo que se llama área y nada más que área. También procede, lo señaló, respecto de predios rurales. Es decir, le incorporó, porque el precedente cuando dice, cuando empezó antes, eso solo para predios urbanos. Con la precisión, también procede para rurales. Pero también lo señaló que solo procede para precisar área, no para otros aspectos del predio. Y lo volvió a señalar aquí, más preciso aún. No procede la rectificación por error de cálculo si el área de catastro. No puede determinar si los linderos, medidas perimétricas y ubicaciones pacientes del predio han sufrido varias. Es decir, si uno quería rectificar por error de cálculo un predio que fue inscrito en el año 50, en el año 60, sin planos, sin ningún tipo de documentación y el área de catastro, no podría determinar si es que se están modificando linderos ni es perimétricas o se están modificando ubicación. El señor ESI solo había una decisión posible con el registrador, la tacha. No había otra decisión. Luego, ya para el año 2013, hicieron otra precisión más. No procede la rectificación de área con la sola presentación del plano visado por la municipalidad en supuestos distintos al error. También procede la rectificación por error de cálculo respecto de predios rurales. No procede la rectificación por error de cálculo si el área de catastro no puede determinarse que los linderos ni es perimétricas de ubicación espacial han sufrido variación. La siguiente está la corrección, el acuerdo plenario. Y el acuerdo plenario en el año 2017 señaló que, en febrero, es procedente la rectificación diaria por error de cálculo de predios urbanos y rurales, aun cuando el área de catastro no pueda determinar que los linderos ni es perimétricas de ubicación espacial han sufrido variación alguna por inexistencia de la información gráfica en los antecedentes registrales o por defectos de ello. Entonces, hasta antes del 2017, 2016, 2015, 2014, el tribunal decía, sí, es posible rectificar por error de cálculo predios urbanos y predios rurales. Por dos, solo procederemos a rectificar el área. Tres, no proceden los casos donde el área de catastro me dice que no puede determinar si ha sufrido variación, los linderos, medidas perimétricas o ubicación espacial. Es decir, exigía hasta antes del 2017 que el registro tenga, para rectificar por error de cálculo, el polígono en su base grana. Hoy en día, este acuerdo plenario que marcó el camino, también es procedente en aquellos casos donde hasta el año 2016 dije que no. Es decir, también es procedente hoy en día cuando el área de catastro indica que por ausencia de datos técnicos no puede determinar de que el predio haya sufrido variación en cuanto a linderos, en cuanto a medidas perimétricas, en cuanto a ubicación espacial. En términos simples, no es exigible que necesariamente esté graficado en la base gráfica del catastro registral, que esté graficado el predio para hacer la ratificación indica. Para no dejarlo que los registradores digan, bueno, se trata de un acuerdo plenario, así que yo cuando veo me acojo o no me acojo. Ya, dos meses después, meses después, por abril, aprobaron un precedente vinculante. Y ese precedente vinculante, que ya no dejaba a ninguna duda, a ningún registrador, para observar lo que hasta el 2016 observábamos con Machado, dependiendo el caso, decía, no procede la rectificación de áreas con la sola presentación de plano visado por la municipalidad en su puesto distinto al error de cálculo. También procede la rectificación por error de cálculo respecto a los predios rurales, para lo cual se apuntará la documentación a que se refiere el artículo 20 del reglamento de inscripciones del registro de predios, reto cero. Y, incorporo, es procedente la rectificación de área por error de cálculo de predios urbanos y rurales, aun cuando el área de catálogo no pueda determinar que los linderos de vías primétricas de ubicación espacial han sustituido variación alguna por inexistencia de la información gráfica en los antecedentes registrales o por defectos de vías. Entonces, ese acuerdo plenario, hoy en día, está recogido ya en un precedente vinculante. Entonces, en conclusión, tratando de resumir cómo quedó desde el año 2006 hasta el 2017, el tema de la rectificación por error de cálculo, lo podemos traducir en estas cinco reglas. La primera es inscribible la rectificación de áreas de un predio urbano en mérito al plan y memoria descriptiva avisados por la autoridad municipal correspondiente, prescindiendo los mecanismos rectificatorios que están recopidos en la ley 2733, si el error surgió del equivocado o inexacto cálculo de área, siempre que el área de catálogo determine que los linderos, medias perimétricas y ubicaciones de pacientes predios no han sustituido variación alguna en los casos donde sea posible determinar. Es procedente la rectificación de áreas por error de cálculo, aun cuando el área de catálogo no pueda determinar que los linderos, medias perimétricas y ubicaciones espaciales han sufrido variación alguna por inexistencia de información gráfica en los antecedentes de registrales o por defectos de ellas. Ahí se entiende cuando no sea posible determinar registralmente. La regla también procede es la rectificación por error de cálculo de predios rurales. No es aplicable la rectificación de error de cálculo a supuestos distintos al error de cálculo. Vale decir, con un error de cálculo yo no puedo rectificar ni medidas perimétricas ni linderos. O lo evaluaré en la rectificación unilateral o en su defecto me iré al procedimiento notarial o en su defecto me iré al procedimiento judicial. Solo aplica para predios inscritos, no hablamos de error de cálculo ni las articulaciones. Y que no existan superposiciones. No podemos generar superposiciones. El tercer precedente de observancia obligatoria está referido al supuesto excepcional de independización. El reglamento de inscripción del registro de predios regula entre más de una decena de formas de cómo independizar un predio. Regula por un supuesto excepcional para independizarlo. En la disposición cuarta, disposición complementaria y final del reglamento de predios, hay esta disposición. Tratándose de independización de predios en los que no sea factible determinar el área, los linderos o medidas perimétricas del predio remanente, no se requerirá el plano de este. En estos casos, bastará presentar el plano del área en materia de independización, pisado por la autoridad competente, previa suscripción por el verificador cuando corresponda. Corresponderá al área de catástrofe de la oficina de registro competente, determinar la imposibilidad a la que se refiere el artículo anterior. Esa imposibilidad es básicamente que se produce la imposibilidad de determinar el área remanente. Quiero independizar un predio, en el registro no hay información gráfica, no hay plano, no hay nada. El predio es de dos mil metros cuadrados, se van a mi notaría y me piden una transferencia por 500 metros cuadrados. Hasta antes de este precedente, nosotros solo decimos, bueno, entonces, si la norma dice solo basta con el plazo del predio, ese basta se le entendía en el sentido de que es suficiente en tu escritura o tu solicitud de independización, tu plano y tu memoria descriptiva del predio de independización. No le exigíamos puntualmente la resolución de su permiso. Y de eso no me dejarán mentir, o sea, no podíamos. Pues a esto se sacó un precedente vinculante. Un precedente vinculante. En agosto, septiembre de 2017, el tribunal refirió lo siguiente. El supuesto excepcional de independización, en el que no es factible determinar el área, linderos o medidas perimétricas del predio remanente, faculta el interesado únicamente a omitir la presentación de la documentación técnica relativa a dicho remanente y no los demás requisitos para la independización. A buena cuenta, si hasta antes de septiembre un registrador en una independización donde no era posible determinar el área remanente, no les exigía la resolución de subdivisión, ahora es exigible. Entonces ahora, ahí nos genera un problema que creo que como notarios les queda luego tener unas comparaciones con el área de catástrofe de las municipalidades. Y así el área de catástrofe de las municipalidades quiere otorgar resoluciones de subdivisión solo respecto del predio que vamos a sacar sin determinado remanente. Pues en la experiencia, por ejemplo, en la Municipalidad de Trabajo, hay municipalidades que no la quieren dar. No nos ha quedado otra opción de que pediría una reunión con ellos. Porque si no van a existir problemas de saneamiento con pedidos. Entonces, con ese precedente pulante, pues nosotros decíamos, si hablamos de un predio urbano, pues hoy en día, si para la independización le vamos a exigir, sí o sí, el Formulario Único de Administración Urbana en Júbico, en anexo F, el Plano Municipal de Ubicación del Predio a Subdividir, su memoria descriptiva definitivamente sellada. Bueno, que la memoria descriptiva, a un momento, no es un requisito. Los planos códigos de referencia catastral, y bueno, y el documento privado, si es que hablaríamos de una subdivisión de predios en copropiedad, porque si hay escritura pública, eso es inexigible. Entonces, se dan cuenta de que si antes del precedente vinculante, agosto, septiembre del año pasado, no les han exigido, en los trámites que ustedes han realizado, no les han exigido la resolución de subdivisión, o no les han exigido el Formulario Único de Habilitación Urbana, con el anexo F, emitidos por la municipalidad, colegas, si esos títulos no se inscribieron hasta antes de esa fecha, a partir de ese precedente, resulta éxito. Si no les han pedido, es porque, posiblemente todavía seguimos con el chip antes del 2017. Todavía seguimos con eso. Nosotros cuando empezamos a aplicar ello, fue todo un inconveniente, porque nos pedían aplicación del artículo 33, y llegaba el mismo registrador, y no quedaba otra cosa que aplicar el precedente. El último precedente vinculante, que habían dado en el 2017, tiene que ver con el emplazamiento del titular registral, en los procedimientos de presunción adquisitiva de domingo. Se había señalado hasta antes, también de septiembre del 2017, que el emplazamiento es una responsabilidad estricta del notario. Es suficiente para el registrador advertir que el emplazamiento se haya hecho al titular registral. La forma que hayan empleado para notificarlos, era como poncio pilato para el registrador. Eso es un tema de él, ¿no? Sin embargo, ya, por ejemplo, en las reuniones que había con la superintendencia de bienes nacionales, ellos habían puesto un poco de reclamas a las notificaciones, o bien que no les llegaba, porque decidían hacerlo por evictos, o bien que les llegaba incompletas, y por ahí, básicamente, la insatisfacción de ellos. Esos inconvenientes, entiendo que las notificaciones, pues, ha originado, ha originado, entiendo este precedente de observación obligatoria para el registrador. Ahora, el registrador ya no solo puede verificar, que en todos los casos, solo verificarlo, se ha cumplido con notificar a los titulares registrales. Ya no lo podemos pasar tanto por altos. Ahora, si miramos que el titular registral es una entidad del Estado, nos vamos a acordar de este precedente. ¿Y este precedente en qué precisó al anterior precedente sobre el emplazamiento? Se encuentra dentro del ámbito de calificación registral del título que contiene la declaración de adquisición de la propiedad mediante prescripción, la evaluación de la adecuación del título presentado con los asientos registrales, lo cual implica verificar que el proceso judicial o el procedimiento notarial se haya seguido contra el titular registral de dominio cuando el precio se encuentra inscrito. Para ello, bastará con constatar que el referido titular aparezca como demandado o emplazado en los procesos respectivos, ya que la notificación constituye parte de los actos procedimentales y cuya responsabilidad corresponde al juez o al notario. Tratándose, esto es lo que hay que tener en cuenta, señores notarios, tratándose de precios de propiedad del Estado, deberá constar en el acta notarial el emplazamiento a la entidad estatal correspondiente. En este supuesto, será suficiente que el notario deje constancia en el acta que ha cumplido con las formalidades de la notificación personal señaladas en el penúltimo párrafo del artículo 40 del reglamento de la ley 27.157. Y el penúltimo párrafo del artículo 40 del reglamento de la ley 27.157 tampoco dice mucho, porque es un párrafo remisivo, remisivo al código procesal civil. Entonces, a eso, en el acta se entiende, por lo menos para que no incurran en responsabilidades, es mi parecer, que tiene que hacerse una notificación por cédula a la entidad. El encargado de notificar va a entregar, se entiende, la copia a la entidad a notificar, haciendo constar la firma de quien recibe, el día, la hora, y ese original que retorna a su despacho va a tener que incorporarse al expediente. Salvo, y ahí va a estar todo, si es que no quiere firmarse, entiende que el notificador dejará constancia de que hay una negativa. Por lo menos, eso tendría que ir. Claro, eso a nivel del notario, porque el registrador solo va a leer una paradita ahí. Dejo constancia que he cumplido con notificar personalmente. a la entidad hoy cumplido con notificar conforme al segundo párrafo del artículo 40 del reglamento de la ley 27.157. Se entiende que ha sido una notificación personal. No podemos, entonces, cuando les hagan una solicitud de prescripción adquisitiva de dominio, pues tratar de hacer toda la notificación a través de ley. Se va a tener que notificar por cédula en el domicilio de la entidad. El no hacerlo o el tratar de convalidar con una notificación por diario, por edicto, insisto, conllevará a una responsabilidad del notario que le desarrolle ese procedimiento adquisitivo y no periodo. Y por último, el precedente del año 2018 que tiene que ver con la reinscripción de hipotecas. Cuando uno revisa el reglamento de inscripción del registro de perios, podrá verificar que en el artículo 120, artículo 121 está lo referido a la caducidad de las hipotecas. Es posible extinguir una hipoteca registralmente vía caducidad en el caso de empresas distintas al sistema financiero nacional si es que estas ya han transcurrido más de 10 años. Dependiendo, esos 10 años se contabilizan dependiendo si es que estamos hablando ya con hipotecas que garantizan obligaciones ciertas o estamos hablando de hipotecas que garantizan obligaciones determinables eventuales futuras. En los casos se contabilizarán bien desde la fecha del vencimiento del crédito en el caso de obligaciones ciertas y en los demás supuestos por lo menos desde la fecha de la cinta de presentación. Bueno, sobre eso lucho. Luego, el reglamento tiene una figura que se llama la renovación de hipoteca o la reactualización de hipoteca. esa renovación de hipoteca que está regulada en el artículo 125 en los que el acreedor puede solicitar al registro que se renueve la hipoteca por un tiempo similar es algo que el registro lo ha regulado en el reglamento de precios pero no había regulado en su puesto de la reinscripción y la renovación lo previsto en los puestos donde con la declaración jurada al momento que se solicita la renovación que la creedores indique al registrador de que la hipoteca no ha incurrido en caducidad para que se pueda renovar. Y lo que el registrador deberá advertir que en efecto esta declaración jurada es posible que he insistido que muchas veces una declaración jurada de que la hipoteca no ha caído en caducidad no es necesaria porque el registrador podría verlo del mismo estudio del título archivado donde está el contrato y el contrato ese requisito desde el punto de vista no sería necesario porque qué tal si desde el criterio del registrador la hipoteca ha caído en caducidad se van a enervar los efectos de la declaración jurada pero por lo menos el 125 del 125 en el segundo párrafo la renovación a la que se refiere el párrafo anterior se efectora en medio de la solicitud formulada por la persona con el favor se hubiera extendido la inscripción en la que debe constar su declaración jurada con firma certificada en el sentido en el sentido que la obligación garantizada no sea extinguida también ese requisito es necesario porque se puede ver se podría verificar desde el mismo contrato pero entonces la renovación está prevista pero siempre que el registro no haya inscrito la caducidad la reinscripción no está prevista la reinscripción no está regulada y la reinscripción se ha dado para los supuestos donde ya extinguida la hipoteca vía caducidad se vuelva a inscribir y este precedente que es de abril del 2018 refiere que procede la reinscripción de una hipoteca extinguida por caducidad siempre que el premio siga siendo de propiedad del constituyente de la garantía y tendrá efectos desde la fecha que se realiza en mérito a solicitud de la creadora hipotecaria invocando el título constitutivo del gravamen que obra archivado en el registro y que se encuentra en ejecución lo cual se acreditará con las copias certificadas del auto de ejecución consentido y la resolución que ordena los remates del bien en garantía si se dan cuenta aquí la reinscripción de la hipoteca que empieza a admitir el registro vía una resolución del tribunal registral que me parece acertada pero pone requisitos muy gravosos fue gravosos en el sentido de que si judicialmente se está demandando el pago de la obligación garantizada con la hipoteca a mi me parece que era suficiente con la demanda con la resolución que admite la demanda de exigibilidad del pago de la obligación para volver a la reina me parece que fuese suficiente porque exigirle al auto de ejecución y la orden de remate en eso pasa cuánto tiempo hasta eso el registro ya se borró todo y en el registro aparecieron 30 dueños y cuando viene la reinscripción la reinscripción procede según este precedente siempre que el predio quede a nombre del deudor si el predio ya pasó a nombre de otro tercero pues por un tercero de fe pública registral si lo compró a título oneroso ya no procederá a la reinscripción entonces eso actualmente el precedente vinculante en este momento está así una reinscripción de hipoteca que hasta ahí me parece acercada pero me parece que el requisito es gravoso porque se tiene que exigir necesariamente las copias certificadas de la ejecución consentida y con la orden de remate particularmente me hubiese entendido que era suficiente con el admisorio así es esto este precedente si me ayuda en algo si me ayuda en algo retrocedamos a tener la renovación este precedente ayuda para la renovación porque podría lo que es si se reinscribe lo que ya no he inscrito ¿verdad? pero si tenemos una hipoteca que ya por lo menos ya está en el plazo para declarar su caducidad pero que no es distinta la caducidad ¿se puede pedir una renovación? yo digo si excepcionalmente podríamos pedir una renovación pero a esa renovación que ya está fuera de plazo porque aparentemente ese asiento de hipoteca ya incurrió en caducidad yo creo que se le puede aplicar siguiente por favor se le puede aplicar este decreto no presento la declaración jurada pero si presento el acto de ejecución consentido y la resolución que ordena el remate del bien dado en garantía y pido que se renueve porque no estamos hablando de una preinscripción porque los casos nuevamente para la caducidad empiezan a contarse por lo menos este precedente ayuda para poder precisar un poco más el artículo 125 del reglamento de inscripciones del registro de predios estoy dispuesto a todas sus preguntas ha sido lo más rápido que se ha podido yo sé que es un calor tan bueno que quisiéramos tener a estas horas en esta marca haber podido por lo menos tratar de tomar su cinta los precedentes que han tenido que ver sobre el registro de predios saneamiento inmobiliario dispuesto a tener todas sus preguntas espero haber sido lo más claro posible y no mejorando en ellas muchísimas gracias nuevamente doctor Carlos me gusta el presidente de los jueces de paz si los jueces de paz tienen las estructuras de los jueces de paz tienen las imperfectas de los jueces de paz que tienen las que no hay un precedente porque antes de los jueces de paz porque antes de ese precedente todas las las estructuras de los jueces tenían que protocionizarse en los jueces el procedimiento de protocionización el procedimiento no cayó no cayó protocolizado y el procedimiento de registro para ir ese procedente el procedimiento declaró que las estructuras de la regla son los instrumentos públicos entonces causaban un teléfono también dentro de los montes de los vecinos no sé si a través de los comunistas sería posible que a través del siguiente pasará la apuesta a los autores de paz que también se le interesa el problema que se le interesa en serio que es la idea y el otro tema es una resolución que hace poco tormenta continente para la misma formación de una registrada de Lima en el sentido de que a raíz de un caso que se dio de una registración que hizo la solicitud de un Ecuador de la repetición porque hemos en la raíz de una periodo municipalidad respecto a un predio que llamó la identidad y los propietarios interpusieron un acceso de amparo en la constitución y el tribunal constitucional determinó que tenía que necesariamente sostener el conocimiento de titular fiscal para el efecto de la repetición de oficio o a pedido de la autoridad en el estado de la municipalidad y a raíz de esa sentencia del tribunal constitucional el tribunal registral de Lima respecto a otro caso parecido que luego esto señaló que para rectificar el estado civil en un cónyuge que aparece en el discurso con el soltero y presenta la partida matrimonio para que la esposa presenta la partida matrimonio señalaba que necesariamente tiene que pedir el consentimiento particularmente ya que se casaba el esposo desconociendo totalmente el tema de que el reglamento de estudios señala claramente que para la participación del estado del bien social se requiere una cita pública ¿correcto? a eso apelo y a tener en cuenta además que nunca el consentimiento registra eso todo no cabe la posición entonces yo quisiera escuchar su opinión respecto en efecto esa resolución que se recomienda por el cambio del estado civil incumple mucho la teoría del sentimiento público y es que nosotros por ejemplo a nivel del derecho civil renunciamos a ese tiempo a tener una teoría del instrumento público si en algo lo trata de recoger lo recogen el código publicar civil pero civilmente no tenemos nada pero eso nos ha llevado a que muchos jueces desconozcan lo que puntualmente es un instrumento público y lo que implica los efectos del instrumento público el registro adoptó la posición de inscribir la rectificación del estado civil de soltero o acasado en el entendido de la existencia de instrumentos públicos por ejemplo no es suficiente solo la escritura es necesario insertar la partida de matrimonio y la partida de matrimonio es instrumento público prueba preconstituida y por lo tanto que sobe todos sus efectos no habría por qué notificarlo al otro titular a decirle señor usted reconoce esta partida de matrimonio que indique que usted se casó con fulanito de tal bueno pues incluso hasta los casados podríamos decir no, no reconozca pero no tiene sentido no hay sentido no tiene razón de hacer esa resolución porque lo que puntualmente hace es desconocer la naturaleza de un instrumento público y sus efectos de un instrumento la rectificación se hace en mérito a instrumento público no es suficiente la declaración de la persona que dice ser la esposa del titular de la justicia por eso es que también a la inversa cuando nos rectificamos de estado civil casado a soltero se pide instrumento público solo que ahí si se le dice al señor no es suficiente usted es necesario también un otro coño que quería que no es casado con usted y me apuntan los certificados de la terrenia insertos y con eso cambio de casada soltero pero actualmente es eso eso es respecto a lo último yo mi opinión totalmente rechaza a esa posición del tribunal corte puntualmente en decir que el registrador tendría que notificar aquí no se le está afectando nada aquí solo se está haciendo una aplicación de lo que establece la ley en el caso de los bienes sociales es más algunos cuestionaban incluso a nivel del registro la escritura pública para algunos es suficiente la partida de matrimonio y el tribunal registral de Trujillo 2013 por ahí si no me equivoco tiene una resolución donde dice suficiente la partida de matrimonio porque ya es un instrumento público y ya no se necesita de otro instrumento público para que contenga otro instrumento público no es suficiente pero hoy en día ese es el criterio del tribunal registral ya se ha llevado que si es necesaria la escritura pero más la partida de matrimonio entonces si estamos hablando de instrumentos públicos no se requiere vuelvo a repetir la intervención del titular registral yo insistiría que se podría recurrir a notificar a un titular registral si es que vamos a introducir modificaciones sustanciales donde el registrador no advierta su intervención recuerden que decía al comienzo lo que el registro hace es otorgar titularidades reales con reglas de propiedad es decir que el titular registral no vea afectado su derecho sin su previo consentimiento y claro aquí le vamos a afectar su derecho en cuanto a la titularidad pero donde está su consentimiento al momento de firmar la partida de matrimonio es innecesario volver porque si pensamos así la consecuencia es que cada vez que llegue una escritura pública otorgada por ustedes le tengamos que notificar al titular registral y decirle señor usted se fue ante tal notario y tal día a suscribir una escritura pública señores y la fe notaría y la fe pública notaría no se queda si se entiende que la fe es creer lo que yo no he visto lo que no he percibido en mis sentidos en el momento y en la que estaba yo si por lo menos en eso respecto del otro en cuanto al precedente lo que más bien tendríamos que hacer es modificar ahí la ley orgánica del poder judicial porque la ley orgánica del poder judicial les da las facultades de que tuvieran instrumento público pero no es suficiente que sea otorgado por un juez de paz o sea vamos acá el decreto legislativo 1049 la ley orgánica del poder judicial en su momento que otorgaba facultades notariales a los jueces en todo en todo sentido casi señala que la intervención de ellos convierte en instrumento público pero ese instrumento público tiene que tener fe pública y para que tenga fe pública tiene que cumplir con las formalidades establecidas en la ley el derecho notarial es un derecho ritual como lo es el registrado y el rito se tiene que cumplir en los términos establecidos no podemos incumplir el rito si el rito dice A dice B dice C dice D tenemos que cumplirlo porque lo establece la ley porque el decreto legislativo 1049 que señala que solo los instrumentos públicos que han cumplido con las formalidades establecidas con el decreto legislativo 1049 producen fe pública y si produce fe pública tiene los efectos del instrumento público porque el instrumento público produce fe pública consecuentemente si un instrumento ha sido colgado por notario pero no ha cumplido con los ritos y las formalidades dadas en la ley simplemente este no tendrá fe pública notarial y consecuentemente le restamos el valor de instrumento público notarial en ese sentido interpretándolo con la ley orgánica del poder judicial los jueces de paz pueden otorgar instrumentos imperfectos o otorgar instrumentos imperfectos pero eso no significa que produce fe pública porque la verificación de la fe pública está condicionada a que los jueces de paz hayan cumplido rigurosamente con el procedimiento establecido en la ley orgánica del poder judicial y ese es el cerquinterio que hemos llegado por eso en mis 10 años de experiencia yo he explicado por lo menos unas 50 espirituales imperfectas y puedo decir que hasta el día de hoy ni una me ha pasado ni una se ha inscrito pero puntualmente por meterme a ese criterio no cuestiono o yo no ingreso al tema de cuestionarle inicialmente si eso no es instrumento público lo que yo cuestiono es si cumple con el rito si cumple con la formalidad y si no cumple con la formalidad no produce fe pública y si no produce fe pública le mato el tema de instrumento público claro por ahí me mandan decir también pero estás olvidando de algunos precedentes del tribunal registral que tiene o que le dicen que esto es uno de los que ustedes no lo deben ver claro esos precedentes sobre el tema de testigos sobre el tema de ellos eso sí estaría para volverlo a pensar a nivel de la instancia esa sería mi opinión puntualmente en cuanto a esas dos preguntas los que nos espero a ver por lo menos nosotros en general bien está bastante clara una exposición y aquí se trata de premio un bien que está inscrito en una urbanización que dice reservado para el Estado bueno ella figura de San Lorenzo porque después de 40 años hay una señora que ha inscrito la propiedad en ICA y hace una escritura de compra-venta ya cuando ella ha tenido para que uno 40 años sobre el término de esos poderados en vigencia de poder esa escritura mi pregunta es lo siguiente prácticamente de acuerdo a la organización siendo propiedad del Estado pasaría al Consejo y la otra escritura también que dice el público lo he inscrito después de 40 años como le estoy diciendo en las bases de tiempo quisiera saber si la propiedad es el Consejo por el título de la inscrito del 2017 ¿quién es el propietario del horario propietario? el que está señalado en el registro si en el registro aparece como titular registrar una entidad estatal en específico es la entidad estatal no es la municipalidad no es la municipalidad por lo menos porque debo entender que el preyo matriz es un inscrito a nombre de una entidad estatal esta entidad estatal hizo todo una lotización y esa lotización empezó a transferir los predios ¿verdad? entonces las áreas reglamentarias que haya dejado es de la entidad estatal no es de la municipalidad y es específicamente del titular que aparece en el registro pero algo pero dice bien reservado para el Estado no ha sido afectado y luego de eso surge la escritura que comprobante que en ella por eso pregunto ¿cuál de los dos es el propietario? el hecho el hecho de que diga que es un área reservada para el Estado simplemente es un área que está dejada para entrega de aportes a la municipalidad y que estaría pendiente de entrega o que no se había cumplido con la formalidad de la entrega puede ser que la municipalidad ahí incluso haya hecho hasta un parque o puede ser que lo haya abandonado por eso es que la señora está interviniendo a adquirir un bien que desde el punto de vista del registro sería un bien público si es que tiene esa área reservada ¿no? entonces tendría que terminar de cumplirse con la entrega de los aportes si no hay forma de cómo cumplirlo yo diría que hay que recomendar algo a la municipalidad si es que ellos son los que se consideran propietarios hay en el saneamiento en virtud del artículo perdón en virtud del decreto supremo 130.2001-EF que es el decreto supremo que las entidades estatales se utilizan para sanear sus propiedades y si no sanean con eso ya no sanean con nada y en todo caso ¿sabe ser un bien público o un bien privado del Estado? a ver habría que ver en la aparentemente a nivel del registro pareciese digo de lo que usted me está comentando de que es un bien público de dominio público porque es un área reservada para entrega de aportes pareciera ser eso ¿cómo? pero hay una indicación usted dice pero en el registro hay una indicación que ha sido reservado claro reservado como área para entrega de aportes si estuviese eso y a mí me tocaría calificar preliminarmente yo podría decir que estamos hablando de un bien de dominio público estamos hablando un bien del Estado de dominio privado sería ahí no de los públicos porque no se ha afectado no hay escuela no hay parque habría que revisar puntualmente la documentación porque yo me voy a lo que se establece en el asiento si en el asiento dice o no dice que ha sido reservado para entrega de aportes si es que no dice podría pensarlo como lo está pasando usted pero si dice eso me lleva a señalar que estamos hablando de un bien público de dominio público porque se entiende que eso fue dejado bien para un parque fue dejado bien para una iglesia fue dejado bien para temas educacionales entonces no podría adelantarme a señalar puntualmente esa la única forma que el registro haya inscrito la compra-venta es de que el titular registral haya dispuesto porque si el titular registral no va dispuesto y el registro lo ha inscrito bueno hay una responsabilidad del registro ahora usted me habló del predio aquí en Chiclayo pero lo inscribieron en donde aquí en Chiclayo habría que perdón la inscripción de ese predio inclusive está con una organización y lo han vendido como si fuera un avión pum habría que ver la documentación y habría que ver cómo está la partida registral y realmente aquí en Arroja como titular registral porque puede haber el caso que el predio si bien fue a nombre del estado posible y esa área esté reservada para algún bien público puede ser que la titularidad del estado no esté reflejada ahí y por esa razón lo han inscrito habría que ver los documentos porque si estuvo escrito a nombre de una entidad estatal y ese predio se ha transferido a un particular sin que haya intervenido la entidad estatal ya tenemos un problema como registro es un problema o también un bien privado porque hay un privado no pero ya es irrelevante si el bien es de dominio público o es de dominio privado si es que a nivel del registro aparece un titular particular no porque se entiende si es un titular particular se entiende que es un bien de dominio privado y de particulares gracias de nada doctor 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 muchas gracias por su exposición tengo dos preocupaciones que se vienen de la práctica de uno de la vicecomunidad entonces usted nos habló del catástrofe que normalmente la militaría no lo tiene sino un poco de la vida pero lo que me preocupa son los catástrofes que están haciendo los registros porque ellos nos dicen que esta propiedad está superpuesta a otra inscrita y sin embargo esas propiedades inscritas casi ni con los anteriores planos no tienen una ubicación exacta y sin embargo tienen la preferencia en la inscripción entonces yo le decía al jefe de catástrofe de San Martín que lo que están haciendo es un franquiste porque el día que quieran usarlo no lo van a poder usar porque lo que se debería dar es preferencia a los que ingresan con referencias y con ángulos para sacar áreas exactas pero no está siendo así porque yo le digo que tengo una propiedad que para inscribir le he tenido que mover como tres veces en el plan y resulta que si si uno pone a revisar realmente el catástrofe mi propiedad está sobre otra propiedad rural que por haber estado dentro del área de canción urbana en la ciudad todavía el registro no se ha dado cuenta pero rato que se dé cuenta y yo no sé qué va a hacer porque yo lo advertí le dije al registrador le dijo que ellos se basan en los precedentes registrales y bueno así queda yo le digo esto por experiencia es contigo ¿verdad doctor? Juan Luis controlando la otra cosa es la notificación en los casos de prescripción de los bienes del Estado resulta que la superintendencia ha delegado posiciones en casi todos los gobiernos regionales y estos a su vez en la subcedida y cuando uno le notifica por decir en la subcedida resulta que pasan tres o cuatro meses en llegar a la superintendencia y recién a la superintendencia dice señor esa propiedad no se puede describir por esta razón y muchas veces ni no dan la razón simplemente se oponen entonces ¿qué hacer? ante la negligencia realmente del titular para oponer o defender sus derechos porque en el caso de la superintendencia de bienes del Estado tenemos una lentitud tan grande que cuando terminó el procedimiento dos o tres meses recién ellos van a reaccionar y esto crea un grave problema para los países muchas gracias gracias a ver si pues yo creo que en algún momento un acercamiento con la con la zona de San Martín si conocí perfectamente el problema del catástrofe y debo aclarar que el registro en principio no producimos catástrofe no salimos al campo nos guiamos específicamente por las referenciaciones o la documentación que llega al registro es decir el registro hace una labor de gabinete no hace una labor de campo entonces el registro se nutre come digamos de lo que las entidades generadoras de catástrofe quienes si salen a hacer una labor de campo nos nutren a nosotros pero para poder hablar de una superposición se entiende de que el previo debe estar también en la base gráfica del catástrofe porque si no está en la base gráfica del catástrofe o no es posible subirlo a la base gráfica del catástrofe porque tiene de repente un plano donde esos planos antiguos ubicaban un punto sin georreferenciación y sin nada y le dice que se está superponiendo le están inventando porque ahí no hay superposición la superposición tiene que ser real no tiene que ser presunta para poder decirlo en el caso del registro es decir al momento de dibujar el previo que usted está pidiendo el trámite y con el momento de traslaparlo en la capa de la base gráfica del catástrofe veo que hay una superposición yo puedo decir que hay una superposición si no hay lo que le quedará pues al ingeniero de catástrofe es decir que no puede determinar si hay superposición o no hay superposición no es suficiente para determinar una superposición que en el título archivado exista un plano es necesario que ese plano permita también dibujarlo en la base gráfica y permita dibujarlo porque si no permite dibujarlo en la base gráfica no permite tenerlo ahí entonces ¿cómo vamos a hablar de superposición? y ese era un problema porque había muchos pensaban que la superposición se determina así eso no se determina así y ahí también surge un segundo problema que todavía no está a nivel de precedente pero que sí hay algunas resoluciones del tribunal registral que es la segunda instancia catastral que lo tendría que ser la sede central ya no es ahora que el área de catástrofe de la primera instancia sea el omnipotente pues en decir que esas son las observaciones y nadie más lo puede sacar también ya hoy en día se está hablando de una segunda instancia registral y si uno no está conforme con esa observación pues habría que decirlo y lo otro que siempre por ejemplo ahí está no estaría de más que hable con el doctor Rolando de decirle mire doctor disculpará la desconfianza que haya pero permítanme mirar su base gráfica y enseñenme dónde está y cómo lo antipulación si usted puede advertir que eso se da perfecto de repente tienen la razón si no hay eso y se mantiene apelé la decisión porque si no cómo paga determinar una superposición donde no existe en el caso del emplazamiento doctores en el procedimiento ustedes se rigen por plazos y los plazos para oponerse tienen también día y hora si no se han opuesto en esos plazos yo creo que no hay responsabilidad la negligencia de ellas no puede llegar en responsabilidad para doctores tendría que ser una responsabilidad para ellos y en caso de titular registral si es un premio inmatricular entiendo de que ahí sí la duda está si es al gobierno regional o si es al la superintendencia de bienes nacionales pues si le corresponde al gobierno regional está delegado en el gobierno regional usted notifique al gobierno regional si ellos lo mandan aquí han delegado ojo estamos hablando de delegación no estamos hablando de sustitución entonces si yo le he delegado al señor y usted me notifica a mí no significa pues que yo le tengo que pasar al señor para que el señor dé su conformidad o no dé su conformidad usted cumplió con notificarme a mí si él a su vez al subdelegado esa es responsabilidad de él pero no tendría por qué el señor y si estamos haciendo un trámite sobre un predio que tiene titular registral de una entidad estatal con ese nombre así haya delegación doctor notifíquelo al titular registral porque eso por ejemplo he dado origen no sé si señores notarios si bien colegas ustedes se han dado cuenta que cuando hacen descripciones adquisitivas de dominio ingresan a la partida registral y dicen Juan Quispe pero Juan Quispe viene el heredero y le dice al doctor está muerto han hecho la asociación intestada no hay asociación intestada y la pregunta es ¿a quién notificamos? ¿notificamos a Juan Quispe o notificamos a la asociación intestada de Juan Quispe que todavía no existe? pues notificamos a Juan Quispe sucede que hubo un caso donde incluso donde ya está inscrita la asociación intestada un registrador observó el título porque le dijo al notario señor notario usted ha notificado a Juan Quispe pero Juan Quispe está muerto y sus herederos son este y este y este cumpla con acreditarme que lo notificaron los herederos el tribunal registral revocó la observación y le dijo al registrador señor registrador no olvide que el titular registral está legitimado para notificar y si Juan Quispe está como titular registral se notifica al titular registral Juan Quispe no a los herederos ahí tendría que ir a hacer con eso ¿tiene otra pregunta? ¿tiene? una pregunta más ¿tiene otra pregunta? bueno en principio felicitarle a ustedes por su magnífica exposición y solamente para que nos aclare cuando explicaba el tema de las rectificaciones de área de un título que es una hipoginaría de matricular en un breve usted no dice que si se aplica el criterio del tribunal como el título de los rectificadores recientes se tacharía el título solamente quería precisarle que la tacha sería por defecto del caso más no porque se haya hecho un mal instrumento público no tenga un mal procedimiento en efecto doctor es lo que usted dice en efecto es no por el procedimiento de rectificación o porque se haya llevado mal el procedimiento sino es por la antigüedad de plazo de título y matriculatorio porque se entiende ahí el título como unidad tanto la declaración de la rectificación como el título original que dio de la transferencia se lo entendería como un solo plazo y que se contabilizaría desde el último plazo o sea no porque el notario ha incurrido en un procedimiento irregular o ha incurrido en un procedimiento defectuoso o por esa razón no sino por un tema específico de plazo eso les decía que el que se haya indicado ello pues lo que está originando es que cuando ustedes determinen que es una inmatriculación y vean que no coinciden las áreas medidas linderos con la realidad de la realidad con la escritura pública ya no piensen en la rectificación sino piensen en la prescripción por lo menos para no fallar yo particularmente les decía yo manifiesto mi oposición públicamente respecto al precedente en cuanto a también los procedimientos de rectificación notarial judicial renuncia de áreas o reducción de áreas se tengan que aplicar ese precedente a mi me parece que esos cuatro supuestos son la excepción a la regla general y si hablamos jurídicamente de la aplicación de ese precedente insisto que es cuando estemos hablando de una innovación del acto jurídico más no en otro pero por lo menos eso está pendiente todavía doctor ya hubo este año unas discusiones entre registradores y vocales del tribunal magistral pidiendo la precisión no se aprobó en su mayoría porque a algunos no les gustaron mucho algunos términos entonces en tanto no les gustaron algunos términos terminaron votando absteniéndose hubo mayoría pero no hubo la mayoría necesaria para pedirle al tribunal que precise ese precedente esperamos que el tribunal haga una precisión de ese precedente una pregunta del doctor caballero en primer lugar para felicitarte por tu ponencia y con esta última pregunta que viene el caso de de la renovación y la restricción cuando se constituye una hipoteca nace por dos clases de voluntades por la voluntad de las personas o por la voluntad de la ley o por la voluntad de la hipoteca y cuando se trata de la voluntad de las personas puede ser por acto unilateral o puede ser por contrato y en el caso de la renovación de la gestión el precedente es clave por todas las personas porque no hace la diferenciación de las constituciones de la hipoteca por la voluntad de la ley y en este caso se está dejando que la creador con su sola voluntad personal rompa el esquema de la voluntad de la ley en el otro caso en el cual cuando se constituye por contrato la regla que en el derecho nos indica lo que se hace el doctor dos no se puede modificar por uno y cuando se hace unilateralmente el que lo hace no es el acreedor sino es el dueño de la propiedad que puede ser el mismo deudor o que puede ser un tercero me garante y cuando se está permitiendo que en este caso sea el acreedor el que hace la renovación o la restricción pero además hay una contradicción porque en el caso de la restricción cuando ya se produjo la calucidad se está estableciendo que la condición es que no se haya transferido a un tercero ¿verdad? con lo cual se rompe el esquema de la acción persecutora es decir que el acreedor persigue la cosa y no a los individuos porque si el criterio es que esta persona tiene la posibilidad de reincluirlo eso es independientemente independientemente de la persona que sea el tribunal porque en última instancia es el que ha comprado ha comprado con hipoteca y todo y por tanto se asume a todas las consecuencias jurídicas que puedan emanar me gustaría escuchar cuál es tu opinión respecto de tu opinión bueno en principio yo ya respecto a la calucidad de hipoteca entre personas naturales he manifestado lo siguiente no puede ser que haremos diferenciaciones cuando no hay criterios objetivos las hipotecas en el sistema financiero no están sujetas a la hipoteca las hipotecas entre personas que no formamos parte del sistema financiero están sujetas a calucidad vale decir mi obligación que puede estar valorada en 100 mil soles por un crédito que hice y el banco también prestó 50 mil soles los 50 mil soles del banco tienen más valor que el 100 mil soles no encuentro hasta el día de hoy un criterio objetivo razonable para decir que las hipotecas pueden caducar en el caso de entidades distintas a la hipoteca lo único que podría yo decir es que la caducidad es de orden público la caducidad es impuesta por la ley si bien la ley permite la hipoteca legal la ley también establece que el contrato es entre las partes es ley entre ellos la ley impone su autoridad en el tema de caducidad y la caducidad lamentablemente la ley le ha puesto un día y hora como todo en esta vida tiene su fecha en que va a acabar entonces el tema de la reinscripción de la hipoteca va porque la ley le sanciona a eso con caducidad porque la ley impone su voluntad por eso fíjese que se traslada al acreedor pero al acreedor solo para hacerle recordar al registrador que tiene que aplicar una consecuencia a un hecho que está inscrito perdón a un acto que está inscrito en el registro y que tiene por ley una consecuencia legal y que es el registrador el que tiene que evaluar pero por aplicación de la ley no es tanto por la decisión del acreedor porque si fuera por el acreedor el acreedor no espera 10 años el acreedor será el primero nomás a querer distinguir sino puntualmente porque la ley establece y lo que a mí me parece que se le da al acreedor es que le diga señor registrador la ley padece su puesto establece caducidad no olvide que la caducidad es una sanción de orden público y por lo tanto usted debe aplicarla y nos hace recordar aplicar los efectos de la ley más que la voluntad del acreedor en ese lado y a mí mi opinión puntualmente es ello ahora lo peligroso a esto es lo que decía al último el tema de que el bien haya sido transferido a otro porque si el bien ha sido transferido a otro ya no hay reinspección pero claro esa peligrosidad es una consecuencia de las reglas que importan inscribir el nombre de los efectos porque se entiende de que bajo el principio de legitimación bajo los principios registrales se entiende que yo adquiero el derecho tal como está en el registro y si en el registro está limpio pues lo adquiero limpio y ahí a nosotros a nivel registral también nos preocupa sobre todo una pena que se fue también el doctor Zapata nos preocupa que se haya sacado el criterio del comprador dirigente porque significa que el registro no está funcionando bien el criterio del comprador dirigente donde le dicen todo comprador dirigente por las reglas comunes reglas de uso reglas normales en la adquisición siempre se va a ver la posesión y usted antes de comprar debió irse a ver la posesión y si vio problemas de la posesión pues no debe comprarlo y si no se fue a ver eso señor usted no puede dirigente entonces ¿para qué está el registro? que no sirve el registro y ahí creo que también digamos la labor está matando la labor está matando las modificaciones de la ley 30.313 no es otra cosa que algo en el registro y algo en el notariado no se está haciendo bien muchas gracias aplausos aplausos